Hoy, en el bulo de la semana, subir el SMI es malo para la economía. ¿Ah sí? Pues no hemos parado de subirlo desde que echamos a Mariano Rajoy de la Moncloa, e incluso con pandemia, guerra e inflación mediante, los dos últimos años el PIB ha crecido más de un 5%, algo que no había ocurrido en décadas. Sí, sí, tampoco en las que gobernaba el Partido Popular del supuesto milagro económico. Y lo mismo con el paro, que ha vuelto a bajar en 2022 en un cuarto de millón de personas, reafirmando la superación de la crisis inmobiliaria a la que nos llevaron los señores de la especulación. Es más, el FMI acaba de decir que España va a ser el país de la eurozona que más va a crecer en los dos próximos años. Así que ya pueden mentir todo lo alto que quieran, que lo hemos vuelto a subir una vez más, a 1.080 euros. Ya llevamos un 48% de aumento desde que empezamos a dar dignidad a los trabajadores más precarios de nuestro país. Y estamos muy cerca del objetivo de la legislatura, que llegue a ser el 60% del salario medio. Con políticas que piensan en la mayoría, demostramos una vez más que dato mata relato. ¡Gracias!